1.500 millones de pesos eran sustraídos por estos sujetos, un millonario y cinematográfico asalto a un camión de valores en la granja, que dejó sorprendidos a los vecinos que se cruzaron con la agrupación cuando bajaban los sacos de billetes desde el vehículo blindado. Veo el camión blind y como seis delincuentes acarreando bolsas con dinero. Empiezo a mirar por la ventana yo y siento unos fierros. Tiene que haber sido ese balón de gas que había ahí, pues cargaban y cargaban bolsas. El Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Robos Sur de la PDI, que en 48 horas ya tenía noticias. Los cambios en el relato del conductor de la empresa y su nerviosismo lo delataban de lo que luego sería confirmado por los policías. El conductor del vehículo se encontraba coludido con la totalidad de la banda. El robo fue casi perfecto. Salió perfecto desde la perspectiva que lo pudieron cometer, pero claro, con el análisis de cámaras que hubo, gracias al actuar rápido que tuvimos en las primeras 48 horas, ya teníamos prácticamente por lo menos individualizado el domicilio en donde había llegado el dinero y los moradores de este, como también al chofer. La indagatoria da cuenta de que fue todo muy organizado, con horarios, reuniones de coordinación y días de preparación, justamente aquí, en este domicilio ubicado en la misma comuna de la granja, a unas cuadras de donde fue sustraído el camión. Tanto el conductor del camión, funcionario de la empresa que fue víctima del robo, como los otros sujetos se reunieron en alrededor de nueve ocasiones en este domicilio. Y fue hasta ahí donde llegaron luego de sacar los 1.500 millones de pesos. Estaba todo tan bien planificado que uno de los integrantes de la banda utilizó una copia de la llave del camión blindado para ingresar a este y simular el robo. No puede ser que exista una llave que pueda yo copiarla en cualquier lugar. Obviamente que esto debería tener chapas a distancia, que lo puede abrir a través de una central cuando se encuentra en el sector de alguno de los clientes de estas mismas empresas. A un año de lo ocurrido, ya estaba la mayoría de los involucrados en prisión preventiva, pero durante las últimas horas cayó el cerebro de este despliegue delictual, Miguel Espinosa. Fue distribuyendo los roles y a su vez reclutó a otras personas que aportaron con la logística necesaria para llevar a cabo el delito. Así estaba distribuida la banda. En la cabeza de este grupo hay tres sujetos. El recién detenido Miguel Espinosa, uno de los líderes, quien planificó el robo y manejaba la información. La acompañan en labores de despliegue y organización Rodolfo Caro, quien consiguió los automóviles el día del asalto y un tercero, que sigue prófugo. Más abajo están Juan Madrid, quien ingresó al camión de valores con la llave y simuló el asalto y secuestro. Le siguen quien en ese entonces trabajaba en la empresa de valores, Franz Mora, conductor del blindado, coludido con la banda y que simuló ser asaltado. Y por último, Karina Maldonado, quien habría facilitado su casa para reuniones previas de la agrupación, como también el día del robo. Este sujeto que cayó hace solo horas había logrado eludir la acción policial durante todo este tiempo, más de un año de intensa búsqueda que finalmente tuvo resultados este domingo para el día del padre. Son el talón de Aquiles de los delincuentes, sus familias, ciertos, sus hijos. Lo detuvimos el día del padre, toda vez que nosotros manteníamos información que nos hacía pensar que él iba a visitar a uno de sus hijos y así fue. Punto no menor es el delito por el cual se va a formalizar ahora. Se trata de 1.500 millones de pesos, un camión blindado y toda una planificación por detrás. Pero no existen armas, la intimidación que sufrió el conductor del camión es falsa. Por ende, se trata de un hurto agravado. Yo creo que ellos apuestan en definitiva a cumplir una pena baja para ellos y el rol por lo tanto del Ministerio Público, de la Fiscalía, es que esto, llevarlos a juicio y lograr para ellos las mayores penas que por lo menos estén privados de libertad unos 10 años. Ese es el objetivo. A la espera de juicio estarán cinco de los seis integrantes individualizados en este delito, pero queda como pendiente encontrar y subsanar las falencias en el filtro que tienen estas empresas de valores. Eso también nos lleva a ocupar tecnología, a entender cómo hacer más seguro el lugar donde trabajan estas personas por su propio bien y también para poder proteger lo que es el valor, los dineros que van en el interior de cada camión. Caso policial que después de un año de trabajo se encuentra casi cerrado. Del dinero robado, al momento se han logrado recuperar entre 30 y 40 millones. Del resto de los 1.500 millones de pesos, poco y nada se ha sabido.